Bienvenidos a Noy de Rave21 y somos cuando un produjo dioses en el Maiten 3.0, o eso es lo que espero hacer, soy con Ravana y por favor de Rave, no me metas a gatos ahora, vale no, no, que me pillo de... y bueno, con Dani. Sí, gratis por venir a hacer unas fofos, eh. Lo que sea, el sprint. Es que estoy jugando a Clash Royale. Ah, vale, interesante. ¿Jugando a Clash Royale en medio de una partida de Smite? Nah, como si yo nunca lo hubiese hecho. ¿Un Ken no? No, ya, por eso. Ah, por cierto, la partida que grabé antes en mi canal, que estará abajo en la descripción, no se pudo grabar, porque... no, no sé qué pasó. ¿Entonces lo grabaste? Vale, tengo un momento. Se me cerró el Smite, este... las narices... Oh, como antes. Sí, sí, sí. Como te antes, como te antes. Eh, a ver, las habilidades. Una patada voladora. Un empujón volador. Un empujón volador. Un espuyón volador. Un espuyón volador. Y a ulti y a probar. Me gusta la patada voladora. Y espuyón volador. No, el espuyón volador. Y los espuyón volador. Vale, pues todo me gusta. Ramón, mira. Me estoy pareciendo a ti. Estoy muriendo más veces que matando. Uy. Toma, piñal por la espalda. También es verdad que es de las primeras veces que utilizo a este espalda. Ramón acaba de venir y ha muerto. ¿A quién es? ¿A Zeus? Sí. A ver, lo utilicé más veces, pero ya tengo más tría, pero que se me va muy mal, vaya. A mí sí, no. Me lo pido. Digo, esto. No, si no, era yo. No, ya, de igual a Shin-chan. Shin-chan, Shin-chan. Macho, tú eso lo veías de pequeño, fijo. Ya, ya, sí, sí. Uy, hola. Lanza tu ulti, Ramón, o tu uno, tú no. Mi ulti, mi uno. Ahí está mi uno. Unos puñetos estafes voladores. Uy, mi ulti, mi ulti. Ojo, nos aproximamos al ulti. Y hace la ulti muy bien. Por favor. Qué bien. Eh, yo no entiendo el que hacen mis dos, eh. La patada voladora no pilla lo que hace. Es una patada que vuela si... Vuela. Patada voladora. Es que mola mucho, eh. Vale, Diego, te echo la mano, eh... Pues te voy a lanzar unos puños voladores. Ahí está. Uy, ahí hay uno que te he pillado. Necesito una velocidad voladora. Todos voladores, sí. Aquí hay que no corre vuelos. Ramón, por favor, comprate unas manos. Pues yo camino. Eh, Ford. ¿Traduce? Te estoy llamando manco de una forma muy... Ah, vale. ...moderno. Uy, que me matan, uy, que me matan, uy, que me matan. Que tú me vas a matar a un patado de las voladoras, ¿viste? No puedes matar a un patado de las voladoras. Llegó el sier. Es que sí. ¿Cómo me voy, cómo voy, eh? Me te arrepiento. Me te arrepiento. Ah, oye. Madre mía, ven aquí, ven aquí, estás muerto. Ay, me lo quita el hijo de F. A ver, eh, Ramón, una patada que envía una onda de choque hacia adelante. Pues me hago el la mágica. Para la dañe a los enemigos de una línea, pues ok. Es bueno, ¿no? Pues sí, esto. No lo asisto más. Y vamos a ganar. Esa partida ganamos y todavía estamos en la fase bonus. Yo creo que esto se va a quedar durante un uso de tiempo. Tanto como... No, esto está hoy, el último día, supuestamente. Sí, vale. Vete, luego, luego, vete. Vamos. ¡Micao! ¿Por qué cuando me dan todo el tiempo no me cambia? Y así es como a mí yo como un cambio. Madre mía, el único positivo... Ah, pues no. Ah, pues yo también un positivo. Ah, pues no. Yo voy a empate, igual que Ramón. Ah, como yo. Y Ramón se va a quedar en empate. Ramón positivo otra vez. Bueno, bueno. Empate no es positivo, eh. Empate es empate. Pero Ramón se va a quedar en positivo. Mira, sobre todo comiendo el PS3 entero. Ah, ¿de quién ha sido? ¡Bamba! Para toda la bola, para toda la bola. Tanto. No, por ti. Eh, mira. No. No, 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 no. Me largo, me largo, me largo, eh. Que da broma. ¡Ay, que me matan! ¡Ay, que me matan! ¡Ay, que me matan! Madre mía, qué buena ulti... ¿Quién yo? Y me cago en todos los muertos. Te la quité sin querer. Estoy en la por otra. Vale, vale. Voy a ir a por las celereras. ¡Ve, ché! Otro más que me quieras quitar, avísame antes. Vale, vale, vale. A por este, a por este. Cuidado. Venga, Dani, róbame otro más. ¡Uy! ¿Te deja? Ah, ¿me dejas a mí que te robé otro? No, a ti no. ¿Por? Qué malo. Que eres manco. No. Solo tengo que comprarme unas manos y ya se dejaré esa mano. Sí, pues. Ten cuidado que esas manos suelen costar mucho. Uy. Para ser como las mías. Ahora me pillan uno. Ojo, que igual se le... Unas tuyas son tres euros, sino así. El fendú me pillan, fendú me. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Pumar! ¡Encufé! Ahí, me mató el Sintián. El Sintián. ¡Qué malo es el Sintián, ahí de nuestro equipo! Eh, Meditation. No, necesito más bien una santuaria o algo así. No, una purificación. Santuario o purificación. Ayuda, ayuda. Eso que está ahí en el medio. Santuario. No sale en el medio, pero... Mira, hay momentos, son los que tienes que echar a correr y este es uno. La 28 de vida que me he pirado. ¡No! ¡Ay, mira, ayuda! Ah, vale, te ayudo yo, te ayudo yo. ¡Vamos! Y me lo he parado, ¿eh? Vale. ¿Te mataron? Ah. Sí. El 3 de Mercury. Vale, esto no lo tomamos, ¿eh? ¿Me lo robamos, el mío? Vaya. Lo estuve viendo. Bueno, escuchando. Vaya. Vale, es que yo no tiraba ahí, ese ahí. No tengo que decir yo, ¿no? ¡Dios! Santuario o para mí? Sí, sí, pero venir a agarrar la luz a esta. Uy. Vale, vale, vale. El de Ruta, guau, nos lo meten, nos lo meten, nos lo meten. Nos lo meten, nos lo meten. Ay, mira, todo el... Y nos lo meten, ¿no? Bien, bien. Ahí tengo que decir que yo me puse a lanzar habilidades porque vi que venía uno. Tengo la suerte de que me lo cargó. Tengo unos parrazos con el martillo y este que flipas. Los flipas. Alucinas, vecinas. Venga, me cargo a este. Y una patada voladora. No, no, no. Venga, tú no te escapas. Pillaré, pero te mato. Me cago y me lo roba. Me lo roba. Y eso sí que fue robada, ¿eh? Las buenas buenas. Se acaban de meter como 80 minions en su bichito. Ahora solo quedaría ganar la final. Eso ya lo veo más complicado. Bueno, no es tan complicado. Bueno. A ver. Antes con Bocasura yo reventé bastante en la final, ¿eh? ¿La ganaste? Sí. Me cargó a uno, yo. En la final. Y yo iba con lo que me hice una triple baja. En la final, ¿eh? En la final, ¿eh? Sí. Ayudadme, ayudadme a meter esto. Pero yo soy aquí un poco mal, ¿eh? De vida. No digo por nada. Te va por nada. No sabemos por qué voy a pillar. Y este Fenrir, pues, no sé qué tiene conmigo. Que te dé vida y pillo. Cargároslo, cargároslo. Cargároslo, por favor. No, no. No debería haber pillado si no se puede hacer. No, hasta luego, Dani. Hasta luego, hombre. A luego, a luego. Llego, ataca, loco, ataca. No, no. Túlty, túlty. Mi, el que la tiraban antes. Ah, pues, me la da. Madre mía, ay mí, el seguro. Madre mía, ay mí, el por favor. Madre mía, nuestro Rabana, qué malo es. Qué bueno es el Rabana, por favor. Dos, cuatro. El Sinten es bueno, eh. Cinco, dos. Cinco, cero. Sí, pero bueno, pero la búsqueda se está haciendo. No hace falta más que verla. Pues hinchándonos al poder mágico. Sí, no. Hinchándose a vida. Cualquiera lo mata, viste. Uy. Ay, el día de botón de Windows. Hay fallo. No estoy acostumbrado a jugar en este don. Me cago en todo, me he picado un pie. Ya, escártelo. Ay, vale, vale. ¿Cómo me he salvado ahí? Gracias, Dani. Vamos. Este es mío. Ay... Venga, otra, Dani, venga. Vale, vale, vale. Otra, otra, otra. Otra, otra, otra. Vale, vale. Oye, a vosotros me lo pedisteis a mí, eh. A ver, Diego, no pidas más, por favor. Esa, esa sí que no me la robó, pero antes me la quitó toda la fe. Ja. Que me tiré con ulti porque... El chintena, ah, el chintena acaba de tirar a todo el bomba. Esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. ¡Me está buen! Oye, estoy metiendo yo más asistencias. Llevo contra el maldito Dani. Llevo 12, no, llevo... Llevo 13. ¿Dónde vas, Henry, que te reventamos? No, dos. Mira, este es mío, este es mío. Sí, 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 ya veo cómo estoy yo. Que sí, es Henry, es Henry, es Henry. ¡Mierda! Ahí está Henry. ¡Ay, uff! Costó, eh. Te costó, te costó. Sí, es que se me cayó. El retón ahí por un momento. Voy 3-4. Oye, lo veo positivo. Positivamente negativo. No, 3-4 no es positivo, eh. Bueno. Vas, positivamente negativo. Mmm, no. Mmm, sí. Oye, porque me hacen focus a mí. Cuidado, Dani, cuidado. Le peto una patada voladora ahí a este. Que se queda todo loco, hace. Vale, y se me escapa. Tiene una patada voladora, pero ahora se me escapa. Tú, que te me vas a escapar a mí, eh. Sí, mañana. Ah, no, pues igual hoy, eh. Pues igual hoy. Igual el ten-tenskiller. Igual sí, pero yo creo que no. Tiene la Aegis. Qué falla ahí. ¿Voy a por trascendencia? No. Paso a hacer estas ahora. No, es que a buenas horas te vas a comprar la trascendencia, mi hijo, majo. La trascendencia, si te lo compras, es antes que las botas. Con mucho segundo jato, pero... No, no, no. No pasa, me voy a ir a por un martillo, por ejemplo. ¿Retirado de qué, hombre? Sí, por el campeón este que os viene aquí. Ah, vale, lo digo después. Es nueva. Hombre, ya, si me ayudáis a meterle a este. Y yo... Voy para allá. ¡Vamos! Aguanta a tu padre deja en paz. Me tiro con el útil. ¡Anda! No, no tiro con el último paso. Ojo, que se puede venir la penta. ¿Podría? No, ya no. No, no puedes, no puedes. Y me la robas, Tío, y me la robas. Y vas a la penta. Pero sí, no se puede. Penta, si ya había pasado mucho tiempo. De igual, son 10 segundos. No, son 10 segundos, me parece, todo lo que sí. Ah. Vale, pues un día si eso... Si vamos a por la penta, te lo he hecho. Es que después quedó negativo. Y va a estar muy bien tú que hacerme una penta con este power. Hombre, tiras la ulti... Ahora, y la música te lo he hecho. Hombre, 16-8 que voy, eh. Oye, yo 4-6. Bueno. Bueno. No, no se me ha visto. Escudo sagrado. Escudo sagrado, bueno. ¿Qué más? Es que no, no, no. Protección está mal tampoco. Espera, que voy a... Voy a dejar... Les voy a dejar... Bueno. Lo igual no, eh. Pero casi estuvo chocado. No. Vamos, Sara. No se me ha dado. Mucho por el mundo. Uno. Vale. 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 Yo voy a aprovechar para comprarme algo. Vale. Y ahora vamos al sitio ese. Exacto. Vale. ¿Me puedo comprar algo? Así, cuando váis. No. Yo diría que no. No. Ah, saco. Saco. Ah, saco. No. Ah, saco. No. no 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 me carguei a 4 no me carguei a 3 no me carguei a 3 no me carguei a 4 y a 4 y no tu a 1 y a 4 si es verdad victoria bueno ya que dios era si ya se me olvida vale 4 a 6 si me hace mal mira chaval 56 mil de daños y dosis y el que más y el segundo de que más suposido 29 mil estás contando daño a jugador daño a jugador yo le estoy a sacar una foto chaval y 66 mil y el tercero quien es toma foto toma foto que le va a ir para ronco chaval no diego el segundo es de nuestro equipo el segundo sí el tercero es Shin-chan y yo el último bueno pues está bien aquí lo dejamos espero que os haya gustado este 3.0 y nos vemos en la próxima adiós